Soy Julio Voltio, campongo de la vieja guardia desde Parque Ouestre. Ahora la cosa está calda y yo ando con mi diabla. Ya no voy a medir palabras los que de mí hablan. No me han hecho perder la tabla que te pago, se bu. No te salió el chanchu. Tú y tu cónsul por la herida están botando puyos y fumanchu. Me encanta estar en Revolu, que me prende, vuela. Pero no se me ha apagado la luz. No estoy jodido, porque ya mismo sale lo mío. Dueños del estilo con los cocodrilos encendidos. Tu aparenta está el podrido, son hijos míos. Ya están en lío, pueden salir prendidos en el moco. Ya se están buscando unos cocos donde quiera que está vuelto. Está parqueado el soco-troco.